Por aquí te canta Luis Anzani. Los que nos están viendo ahora, las miles de personas que están en sintonía con esta televisora ahora mismo, ¿están mejor, están peor o están igual que hace dos años? Mira, Rubén, hace 22 años, perdón, 22 meses, teníamos el peor crimen de nuestra historia. El crimen se ha reducido. La política de falta de acceso a la información que se ha entronizado en la policía bajo la superintendencia de Héctor Pesquera, pudiera tratarse ahora de una nueva estrategia de la administración de Alejandro García Padilla para sostener la alegada eficacia de sus estrategias anticrimen. José Esteves tiene la historia que solo verás aquí en Telenoticias. El problema de la falta de acceso a la información en la policía se le ha planteado al gobernador García Padilla en presencia del propio Pesquera en al menos tres ocasiones. Se tiene que dar la información y yo me comprometo personalmente a atender esa asunto. Lo cierto es que el gobernador o no ha hecho nada o no le hacen caso. Lejos de bajar la guardia, Pesquera se ha mostrado desafiante como cuando la Asociación de Periodistas aprobó una resolución en su reciente convención pidiendo la intervención de Fortaleza para garantizar el acceso a la información. Yo no recibo presiones de Fortaleza. Lejos de mejorar, la situación empeora. Antes era la falta de información. Ahora es la no notificación o notificación tardía de los crímenes. Por ejemplo, Telenoticias supo por una confidencia del incidente en que un policía estatal dio muerte a un presunto asaltante en medio de una persecución en Santa Isabel el lunes de la semana pasada en horas de la tarde. La policía informó del incidente con más de 24 horas de retraso. Entre otros, tampoco se reportó una agresión sexual a una menor en una escuela de Yauco. El asesinato el lunes en la noche a un billotero en Ay Bonito se notificó el miércoles en la tarde. Una agresión sexual a una menor en Fajardo que se reportó el 17 de octubre había ocurrido el día antes. El asesinato de un comerciante el miércoles en Guayama se informó cuatro horas más tarde y no se reportó como un asesinato. Indicándose, se trataba de una persona sin signos vitales. En la jerga policiaca, el equivalente a una muerte natural. Y es que la percepción que el pueblo tiene de la criminalidad se ve influenciada por la forma en que recibe la información. Las víctimas del crimen son más que una mera estadística. Y no es lo mismo transmitir la cruda realidad de esta masacre ocurrida en Tua Baja con el dolor de estas madres identificando a sus hijos acribillados que llegar a una escena cinco horas después o al otro día a retratar un edificio inerte, una cinta amarilla o una mancha de sangre lavada. Para el sociólogo Víctor García Toro estamos ante una nueva modalidad de manipular la opinión pública. Lo que pasa es que se está redefiniendo cómo es que se ven las cosas y se está haciendo que las personas aprendan a ver esto desde otra perspectiva. Y probablemente lo que genera en el pueblo es confusión porque no saben lo que está pasando, ¿no? Se acostumbraron a ver las cosas desde una forma tal vez más cruda pero que les impacte la realidad. Sí, de ver la realidad de otra forma y ahora están aprendiendo están siendo forzados a verla desde otra perspectiva. El desempleo se ha reducido aunque no tanto como el crimen. En nuestras cámaras de Rubén & Company también salieron a la calle y mi compañera Giselle tiene los detalles así que vamos con ella. Muy bien. Eso es así Rubén. Bueno, y salimos a la calle a conocer el sentir de nuestro pueblo y les preguntamos lo siguiente ¿Cómo ves la situación en Puerto Rico? ¿Mejor, peor o igual que hace dos años y por qué? Esto fue lo que nos contestaron. Peor porque la economía está baja la criminalidad está aumentando calaría y ya sabes qué parado. Bueno, está peor, mucho peor por cuestión de la criminalidad pero todos debemos tener fe en que esto va a mejorar. Obviamente está peor Bueno, estamos pagando bien caro un costo de vida y cada vez la cosa está subiendo, subiendo el vitro ahora le van a llegar un vitro a la gasolina que es bien injusto para cubrir un gasto en la utilidad de carretera el cual lo crearon ellos mismos. Yo lo encuentro peor por la administración que está actualmente ahora en la política. Fatal, peor. Peor. Bueno, está, mira ahora mismo estamos viviendo de impuestos no sé, me parece que Puerto Rico no está en sus canales entiendo que hay otras formas de cómo ¿verdad? de cómo echar para adelante entre ellos pues yo diría que estamos viviendo en un momento que lo que estamos es trabajando para mantener batatas políticas en el gobierno eso es nada más el aumento entonces si hay dinero o no hay dinero yo entiendo que hay dinero lo que pasa es que el dinero se está desviando para otras áreas que no debieran de ser. Bueno, ¿cómo responde el gobernador de Puerto Rico a la voz de la calle? Mira Rubén yo he dicho que comparto ¿verdad? el que la gente quiera los efectos de las políticas públicas más rápido pero de nuevo como te decía ahorita los resultados de las políticas públicas se ven en cuatro años y estoy confiado en que la medida en que sigue bajando el crimen y seguirá bajando el desempleo de donde lo tomamos pues la opinión de la gente va a tornarse a favor de las políticas que hemos tomado. En primer lugar cuando llegamos en el año 2009 3.3 millones en déficit billones en déficit 3.300 millones en déficit 4.000 en deuda sin fuente de repago 1.100 millones en cheques emitidos sin poderlos entregar porque no había fondos en caja no había dinero ni siquiera para pagar la nómina esa es la realidad no que la diga yo o que la diga Roberto las casas de valoras de crédito de manera clara y diáfana lo establecieron y durante el 4 de año pasado la economía de Puerto Rico en el último año entró en terreno positivo y se eliminó toda aquella amenaza de chatarra con el gobierno del Partido Popular no tan solo volvieron las amenazas sino que degradaron el crédito a chatarra hay menos empleo y hay graves problemas en todos los sectores del país así que de nuevo quien quiera pensar de manera distinta Rubén vuelve y saque una cámara al pueblo vuelve y entrevista a la gente para que lo vuelvan a ver ellos para que se den cuenta en qué país están viviendo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.